Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Les traigo acá dos excelentes juegos, el Far Cry 3 y el jueguito Tom Clancy's de Division. Estos juegos son totalmente originales, de la misma compañía, están obsequiando y pues tiene muchos días ya de periodo de vigencia para que puedas descargarlo. Ya, son juegazos, aprovecha y descárgatelo, ya. Ya, les voy a enseñar cómo descargar el Far Cry 3 que está en chino, la website, ya. Como podrán ver, le doy clic derecho a traducir a español para que se actualice. Y dice, sorpresa, uno, Far Cry 3 es gratis, no regalo exclusivo. Pero antes de empezar a ver cómo conseguir estos dos juegos, ya, les voy a decir algo que tienen que hacer necesariamente, tienen que crear su cuenta en Ubisoft, ya. Yo me he creado acá, pueden ver ahí, YouTuber Man 777. No tengo nada, está vacío, ya toda mi cuenta. También tienen que crearse en uplay.ubisoft.com, ya, uplay. Ya, y después de crearse esto en uplay, pues descargan la versión de PC para que les salga acá el launcher, ya. Ya, esto, esta opción, ya, donde ustedes pueden, este, ver los juegos que se instalan, compran o descargan la tienda y todo eso, ya. Bien, en el tema del, del Tom Clancy's, la división dice, consigue tu copia gratuita. Estos dos juegos son de por vida, no es por una semana ni un día, ya. Por ejemplo, acá están diciendo hasta el 8 de septiembre y me parece que el Far Cry es hasta el 9, ya, así que te quedan pocos días. Ya, acá te dicen la hora local y dice cuanto quieras. Bueno, eh, jugarlo cuanto quieras, ya, es para jugarlo cuando quieras, o sea, eternamente lo vas a tener. Ya no de una semana ni nada. Ni de un mes, ni de un día. Es para siempre. Vas a conseguir tu copia gratuita, como ven, acá hola de nuevo, ahí está mi nombre. Y le doy a continuar, ya, se crean su cuenta, ya, todos sus datos reales para que lo puedan usar de por vida. Ya, estos juegazos, diviértete, el juego se ha añadido correctamente a tu biblioteca de Uplay, ejecutar Uplay. Por ejemplo, le doy clic a ver ejecutar, a ver si, si hace algo. Vamos a ver qué hace. Por ejemplo, se ha abierto esto, Tom Clancy's de división descargar, bien. Bien, entonces acá proceden a descargar y ya ustedes lo instalan en su PC. Ya, pero antes, antes de terminar con el video tutorial, les voy a mostrar, eh, como conseguir este Far Cry 3. Como dicen acá, le doy clic acá, se cambia en chino, ya. Eh, ustedes de repente, mmm, si no les sale por vía PC, lo van a hacer desde su celular o un iPad, ya, como yo lo he hecho, ya. Bien, simplemente le dan clic acá, a esta opción, ya que dice acá para reclamarlo y tenerlo ahí gratis. Se va a abrir esta página web, como estaba acá, que les había enseñado, donde dice, pues, no, este, 0.00, ya. Ya, le doy clic derecho para que puedan ver estos, este juego del Far Cry, como el otro, va a ser en español, ya. Así como, en varios idiomas, ya, si no me creen, vamos por abajo. Acá ven la cantidad de idiomas, ahí está, ya. Inglés, francés, italiano, alemán, español, polaco, bueno, danés, creo, noruego, portugués, no, y alemán, y etcétera, ya. Ahí está, simplemente le dan a la colección gratuita, bueno, acá esto era la lista de deseos que le puse ahí, ¿no? Bueno, entonces, ¿todo bien? Tu juego ya está activado en la biblioteca. Espero que les haya gustado este pequeño video y a gozar de estos dos juegazos, que la verdad están súper buenos. Nos vemos, nos vemos, y antes, antes, quiero darle gracias a todos los que me están apoyando en el nuevo canal de YouTuber Man X, donde subo noticias, este, de la actualidad. Ya he estado estos días un poquito, como dos días, un poquito ausente, pero vamos a seguir subiendo más cosas. Nos vemos, y hasta luego, a disfrutar los juegos. Chau.